En el vídeo anterior vimos Keyconnect de Synology. Hoy vamos a ver un servicio de direccionamiento dinámico de DNS propiamente dicho. Synology nos ofrece una dirección de DNS de manera gratuita y como vamos a ver es muy sencilla de configurar y tiene muchas utilidades. Al igual que en el vídeo anterior os recuerdo que si no tenéis muy clara la diferencia entre IP pública, IP privada y puerto, hay dos vídeos anteriores que se titulan cómo conectarse desde una red exterior parte 1 y parte 2 donde explico todo esto. Si no lo sabéis os recomiendo que los veáis previamente antes de ver este vídeo. Bueno pues una vez aclarado esto vamos a empezar. Entonces en primer lugar tenemos que ir al navegador y accedemos al NAS. Vamos a Safari, lo abrimos, accedemos al NAS, en mi caso un DS216 Play, nos logueamos y accedemos. Recordad que el usuario es naseros, pongo la contraseña y marco recordarme. Le damos iniciar sesión. Bueno ya estamos dentro y ahora vamos a panel de control. Aquí en panel de control a la izquierda vemos Kit Connect y aquí tenemos acceso externo. Lo marcamos. como podéis ver aquí pone de DNS y le damos a agregar. Aquí como podemos ver tenemos el propio de Synology y luego otros tanto de pago como gratuitos. Tenemos el servicio de DIN DNS, tenemos Free DNS, como podemos ver hay muchos más. Entonces en nuestro caso vamos a configurar el gratuito de Synology y vamos a Synology. Lo marcamos y ahora como podemos ver nos ofrece varios nombres o extensiones del host que serían Synology.me, thisstation.me, dscloud.me. Elegimos el que más nos guste y yo lo voy a hacer por ejemplo con Synology.me. Y aquí el nombre del host lo que deberemos hacer será poner el nombre que queramos. Yo para seguir como siempre pongo naseros y le damos a probar conexión. Ahora lo que está haciendo es probarla, no ha habido ningún error y como podemos ver aquí abajo aparece nuestra IP pública. Recordad que no es lo mismo la IP pública que la IP privada. Ahora marcamos la casilla como que aceptamos los términos de servicio y le damos a OK. Y ya está configurado. Como podemos ver nuestro dominio va a ser naseros.synology.me Y esta es nuestra IP pública por lo cual va a estar asociada este dominio, este nombre de host a la IP que tengamos siempre en cada momento. Y el propio nas va a ser el que se va a encargar de tener siempre reflejada la IP pública que tengamos con naseros.synology.me. Vamos a ver cuál es nuestra IP pública. Vamos a Google, lo buscamos y como podemos ver coincide. Nuestra IP pública es 79.157.238.253, que es la misma que tenemos aquí. Ahora si apagáramos el router esta IP pública cambiaría, pero daría igual porque naseros.synology.me siempre estaría apuntando a la dirección que tengamos en ese momento. Lo mismo ocurriría si la IP cambiara porque nuestro operador nos la cambiara. Bueno, ya tenemos configurado el servicio de DNS del NAS y ahora lo que tenemos que hacer es abrir los puertos del router. Esto es muy importante ya que cuando nos conectamos desde fuera de nuestra red, cuando le llega la información o los paquetes al router, es muy importante que el router sepa a dónde enviarlos. De esta manera lo que le estamos indicando al router es en qué IP privada está nuestro NAS y a qué servicio o a qué programa de este NAS tenemos que enviarle la información. Os vuelvo a recordar que si esto no os queda claro, podéis ir a ver los dos vídeos que os he recomendado al principio. Bueno, pues entonces para abrir los puertos del router, podemos hacerlo de dos maneras. Una que es ir al router y abrir uno por uno todos los puertos. Y otra manera más rápida y sencilla es que el propio NAS haga este trabajo por nosotros. Vamos a ver cómo se hace, volvemos al panel de control, vamos otra vez a acceso externo. Y aquí en configuración del enrutador, aquí están todos los servicios que tenemos activos. Entonces aquí lo que deberemos hacer será marcar o desmarcar los servicios que vayamos a utilizar. Como vengo insistiendo siempre, solo marcar y abrir los puertos que os hagan falta. Entonces aquí marcaríamos los que nos hicieran falta y los que no los desmarcaríamos. Por ejemplo, imaginad que yo ahora voy a utilizar video station. Lo marcamos y ahora le daríamos a guardar. Ahora nos avisa de que lo que haría sería sobre escribir las reglas existentes en el router y le diríamos ok. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo hecho. Le doy a cancelar y en probar conexión nos dirá si estos servicios están bien abiertos o no. Bueno, pues una vez hecho esto ya tenemos todo configurado. Tenemos el servicio de DNS ya configurado. Y además la configuración del router. Pues ahora vamos a ver qué tal funciona. Cerramos esto. Le digo que sí. Y ahora como de costumbre vamos al iPhone. Aquí está mi iPhone. Voy a desactivar el wifi. Lo cierro y ahora estamos ya en 3G. Accedemos a Synology. Vamos a la carpeta de ese file. Y como vemos ya lo tengo escrito arriba naseros.synology.me Ya tengo el usuario y la contraseña metidas. Y recordad que esto no es lo mismo que KitConnect. En KitConnect solo poníamos naseros que es el nombre de usuario de KitConnect. Aquí tenemos que poner el servicio de DNS que en nuestro caso sería naseros.synology.me También podríamos escribir aquí la dirección IP que habíamos visto antes. La IP pública. Que serían los números que hemos visto antes. O cualquier otro servicio de servicio de DNS como DIN DNS, no IP o cualquier otro servicio. Ahora le damos a conectarse. Y como podemos ver ya hemos entrado. Ahora yo voy a la carpeta multimedia. Y ya está. Voy para atrás. Ahora vamos a probar otra aplicación. Por ejemplo DS Download. Y mirad. Veis. Es lo mismo. Yo ahora lo que he escrito es la dirección a través de DIN DNS.org. Josanzaragoza.dindns.org. Y le doy a conectarse. Como podéis ver ya ha conectado. Por lo cual da igual que escribamos la dirección de DIN DNS que la dirección de Synology. Voy a salir. Le digo que sí. Y ahora voy a escribir aquí para que lo veis la IP pública para que veáis que es lo mismo. Y ahora le doy a conectarse. Y veis. Vuelvo a entrar. Da igual cualquiera de las tres que escriba. Y luego ya por último para que veáis que este servicio no solo lo podéis utilizar para acceder a vuestro NAS. Sino que lo podéis utilizar para acceder a cualquier servicio que tengáis dentro de vuestra red. Por ejemplo vamos a acceder a mi NAS QNAP. Abro el programa del explorador de archivos QFile. Y aquí como podéis ver en la dirección en vez de poner la propia de QNAP. He puesto la de Synology naseros.synology.me Vuelvo a repetir que daría igual que escribiera esta que la propia de QNAP que es la que tenía escrita hasta ahora. Que la de DIN DNS o que la IP pública. O cualquier otro servicio que tuviéramos por ahí contratado. Le doy a guardar. Y ahora le voy a dar a conectar. Y lo mismo vuelve a conectar ahora al NAS de QNAP. Voy a multimedia y aquí salen otra vez todas las carpetas. Así que si tenéis un NAS de Synology gracias a este servicio no solo podréis acceder al NAS. Sino que podréis acceder también a un ordenador. O una cámara de videovigilancia o a cualquier otro dispositivo que tengáis en vuestra red. Y finalmente vamos a ver ahora como sería a través de un ordenador desde fuera de nuestra red. Para lo cual voy a desconectar el cable ethernet y el wifi del ordenador. Voy a conectar el teléfono móvil por 3G al ordenador. Quito el cable ethernet y por el wifi me voy a conectar a mi teléfono. iPhone 6 se está conectando. Y ya estamos emparejados. Como podemos ver este es el símbolo de que está conectado a través del teléfono móvil. Entonces ahora abrimos una nueva ventana. Y vamos a teclear la dirección. naseros.synology.me Y ahora es muy importante que pongamos siempre el puerto. Ya que tiene que saber el router a donde enviar la información. En este caso es el puerto 5000 que es el que va por defecto en Synology. Si vosotros habéis cambiado el puerto deberís escribir el puerto correspondiente. Y le damos a enter. Y ya está. Como veis ha sido muy rápido. Ahora aquí me pide el usuario y la contraseña. Le marco recordarme. Y como podéis ver aquí ya no tengo escrita la dirección de la IP privada. Sino que tengo la del servicio de DNS. Y ahora le damos a iniciar sesión. Y ya está. Ya hemos entrado. Y ahora desde aquí como el otro día podríamos ir al panel de control. Podríamos ir al menú principal. Podríamos ir a Field Station. Lo voy a abrir. Ya está aquí. Ya lo ha cargado. Podríamos hacer lo que quisiéramos. Bueno pues voy a cerrar esto. Bueno pues esto ha sido todo. Espero que lo hayáis entendido bien. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Y adiós.